Queremos encontrar el área del polígono que une los puntos A, B, C, D y observe como tenemos cinco puntos, que ya he trazado en el plano de coordenadas. Al conectar los puntos podemos ver que tenemos un pentágono, que es un polígono de cinco lados. Por lo tanto, nuestro objetivo es encontrar el área del pentágono. Tal vez estemos pensando en encontrar el área en la que deberíamos romper el dentro en triángulos, tal vez aquí y aquí, pero para encontrar el área de estos triángulos, tendríamos que encontrar la base y la altura de cada uno de ellos, ya que el área de un triángulo es igual a 1-2 base por altura. Sería bastante difícil encontrar la base y la altura para cada uno de estos triángulos, así que creo que será más fácil si pensamos fuera de la caja, o en este caso, pensamos fuera del pentágono. Lo que haremos es construir un rectángulo donde los lados sean paralelos a los ejes X y Y, y atravesar tantos vértices del pentágono como sea posible. Así, por ejemplo, si empezamos por la izquierda. Este lado debe ser paralelo al eje Y y pasar por el punto E, vaya tan alto como el punto A, y tan bajo como el punto C. Y por lo tanto, la izquierda lado se vería así. El lado derecho debe pasar por el punto B y estar paralelo al otro lado. Así como ir tan alto como punto A, y tan bajo como el punto C, y por lo tanto, el derecho lado se vería así. Y ahora, rematamos el rectángulo que pasa por el punto A en la parte superior, y pasa por el punto C en la parte inferior. Por lo tanto, fíjate como tenemos uno, dos, tres triángulos rectos fuera del pentágono, y más aquí tenemos una forma extraña. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es cortar esto en un trapecio y un triángulo dibujando un segmento aquí. Así que, ahora lo que haremos es encontrar el área del rectángulo grande, y luego restar el área extra, que consistirá en uno, dos, tres, cuatro triángulos rectángulos y un trapecio. Comencemos por determinar el dimensiones del rectángulo. Observe a lo largo del eje X, el lado izquierdo está en menos tres, el lado derecho está en ocho positivo. La longitud del lado es once, que también podemos contar si es necesario. Y luego, esta área de la derecha, que es paralela al eje Y, observe como los valores y pasar de menos cuatro a siete positivo, y por lo tanto, la longitud también es once. Por lo tanto, tenemos un cuadrado más grande donde el pentágono está dentro de la plaza. Así que, de nuevo, nuestra estrategia es va a ser encontrar el área de la plaza grande, y luego resta el área de los cuatro triángulos rectángulos y el trapecio, que debería ser el área sombreadas aquí en rojo. Vamos a escribir nuestra fórmula. El área del pentágono, que llamaré a sub P, es igual al área del cuadrado grande, que llamaremos a sub S, y luego menos la suma de las zonas en rojo, que serán las áreas de cuatro triángulos rectángulos y un trapecio. Por lo tanto, llamaremos a las áreas de los triángulos un sub T sub 1 a un sub T sub 4. Por lo tanto, tenemos un sub T sub 1 más un sub T sub 2, más un sub T sub 3, más un sub T sub 4. Y luego, para el área del trapecio, usemos a sub T R. Antes de determinar el área en rojo, sigamos adelante y etiquetemos las dimensiones que necesitamos. Como tenemos triángulos rectos, podemos usar las dos patas como la base y la altura. Comenzando en la esquina superior izquierda con este triángulo rectángulo más grande, una pierna tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. La pierna más larga tiene una longitud de 8 unidades. En el sentido de las agujas del reloj, el cortopata de este triángulo rectángulo tiene una longitud de 3 unidades. La pierna más larga tiene una longitud de 8 unidades. El pequeño triángulo rectángulo aquí en la esquina inferior derecha, una pierna tiene una longitud de 2 unidades. La otra pierna tiene una longitud de 3 unidades. Y luego, por el derecho triángulo en la parte inferior aquí, la pierna corta tiene una longitud de 2 unidades. La pierna más larga tiene una longitud de 7 unidades. Y luego, para el trapecio, las bases son los dos lados paralelos. Ya conocemos una base tiene una longitud de 2 unidades. La base más larga tiene una longitud de 6 unidades, y la altura será esta longitud aquí, que son 2 unidades. Ahora que tenemos todas las dimensiones que necesitamos, encontremos el área del pentágono. El área del pentágono es igual al área de la plaza, que es 11 por 11. Y luego, menos la suma de las áreas sombreadas en rojo, que consta de 4 triángulos y trapecio. Así que, de nuevo, a partir de la esquina superior izquierda, y moviéndose en el sentido de las agujas del reloj, el área de este triángulo mayor es igual a 1 2 5 por 8. Además de moverse en sentido horario, el área del triángulo en la esquina superior derecha es 1 2 veces 3 por 8. Además del pequeño triángulo rectángulo en la esquina inferior derecha tiene un área de 1 2 veces 2 por 3. El siguiente triángulo rectángulo tiene un área de 1 2 por 2 por 7. Y, por último, el área del trapecio es igual a 1 2 veces la suma de las dos bases, lo que nos dará 6 más 2. Multiplicado por la altura, que es de 2 unidades. Y ahora, empecemos a simplificar. El área del pentágono es igual a 11 por 11 es 121, y luego menos la suma de estos productos. 1 2 veces 5 por 8 es igual a 1 2 por 40, que es 20. Más 1 2 veces 3 por 8 es igual a 1 2 por 24 o 12. Más 1 2 veces 2 veces 3 es igual a 1 2 por 6, que es 3. Más 1 2 veces 2 por 7, que es 1 2 por 14, o 7. Y luego, más 1 2 veces el suma de 6 y 2 por 2. Bueno, 6 más 2 son 8, 8 por 2 son 16. 1 2 por 16 son 8. Esto nos da 121 menos 20 más 12 más 3 más 7 más 8 es igual a 50. 121 menos 50 es igual a 71. El área del pentágono es igual a 71 unidades cuadradas, que es el área azul claro sombreada aquí. El área dentro del pentágono delimitada por los puntos A, B, C, D y espero que esto les haya resultado útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!